San José aprovechó de la desconcentración en la cual cayó el plantel de Nacional Potosí para liquidar el compromiso sobre el final con la obtención de los goles que le dieron una contundente victoria por 4-0 en el Estadio Jesús Bermúdez. El once potosino aguantó bien el empate en blanco a lo largo del primer tiempo y no pudo tomar la delantera en el marcador por las ocasiones que llegó a generar, pero su resistencia encontró su límite a los 12 minutos de cerrar el cotejo de la segunda fecha del Campeonato Apertura de la Liga. Pese a la presión de la afición, el elenco de San José mantuvo la calma y continuó con su trabajo sobre el pórtico de Nacional Potosí, buscando un espacio por donde ingresar con mejor posibilidades y concentración en la defensa rival. Empezó a dispersarse peligrosamente con cada situación del contrario. El mediocampista Marcelo Gómez anotó el primer tanto a los 78 minutos, sacando ventaja de su visión de juego y así pudo vencer al arquero paraguayo Aristides Florentín, quien estaba a poco de cesar una buena actuación, pero no contó con la persistencia de los santos. El atacante Héctor Calderón ingresó en el complemento en lugar del delantero Carlos Vargas para replantear el juego ofensivo y el resultado fue fructífero para el local porque Calderón marcó el 2-0 a los 83 minutos, tras recibir un pase y este definió ante la salida de Florentín dentro del área. En los minutos finales apareció el goleador del equipo, Carlos Saucedo, para despachar a Nacional Potosí con una goleada. El delantero aportó con dos tantos, a los 88 marcó con un disparo cruzado al poste derecho y dos minutos después volvió a aparecer el efectivo jugador dejando el marcador 4-0. El plantel de San José ya tiene en su cuenta un total de cuatro puntos y se coloca entre el grupo de los clubes que pelean por los primeros lugares en el inicio del torneo. Estoy contento y agradecido primero con Dios, con la vigencita de poder convertir hoy y lo más importante que ganamos, bueno, y muy contento y agradecido también con mi compañero, que fueron dos porque el primero fue autobol, la cabecera central y bueno, igual contento porque se ganó, fuimos contundentes y bueno, sumamos tres puntos en casa. La vigencita como siempre y después creo que a mi familia que siempre me está cuidando, a mi compañero que gracias a ellos que pudimos ganar y pude hacer los goles también. Y más feliz yo por meter mi primer gol, ¿no? Espero que no sea el único y para marcar, ¿no? Avantar, avanzar hasta el último, a que ellos cometan errores y nada, aprovechar los errores de ellos, ¿no? Para poder ganar, ¿no? Gracias.